¡Hola amiguito! ¡Hola! Me estás preguntando a mi amiga Liliana si hoy está abierta la cabecita de Don Diego Porque quiere traerlo a las 5 y media a Miqueas, dice Bueno, pues saluda al público primero Buen día, sí, pero en las televisiones, esto es, como dicen todos, en servicio Sí, bueno, para aquellos que nos saben, nosotros, todo Álvaro de las regiones Si quieren venir a Roldán, cuando vengan, pasen por la cabecita de Diego, el mago de Tepiclo también Sí, sí, miren, miren Que tenemos una cabecita a la gorra Y Fanclu dice que está saliendo espectacular Tenemos una cabecita a la gorra, pororo a la gorra, se llevan juguetes, se dan vuelta en cabecita Caramelo, toco la gorra, una tarda la gorra ¿Qué quiere decir? Es una gorra Y no ponemos precio, viste que a veces la gorra empiezan Ah, ponga menos de tanto, no ponga más de tanto Porque tanto sale no sé qué cosa Y yo con eso no vivo Acá no se hace eso Acá es gorra, gorra Vos colaborás con lo que podés Nosotros no miramos lo que vos ponés la gorra Nosotros somos en eso Hay un tachito ahí Cada uno pone lo que puede Ponés y se te trata igual que todo el mundo Y si no ponés nada, tampoco Mire, mi cuñado acá nos mandó también que nos está mirando Mi cuñado Clarisa ahí le está diciendo feliz día Estamos comenzando un programa No puede estar mirando Mi cuñada, pero es todo televisión real Y otro dice estoy en casa mirando los... Pero es una mala educación a los televidentes Está usted con el teléfono celular Y ellos están ahí Bueno, bueno Me está preguntando si hay por oro en la gorra Si hay por oro en la gorra Continúo con el programa Bueno, continuo con el programa Chicos, atención Esto es... Circus Show ¿Qué hace, Perula? ¿Todavía está esperando la comida? No, 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 estoy esperando algún aperitivo, Don Diego No, pero la primera vez pasada que esto no es una mesa para comer Ay, Don Diego Esta es la mesa del mago Ismael Ay, Don Diego Está en la mesa porque el mago Ismael va a hacer otra imagen con la mesa No sé qué le toca hoy Sin monedas, cartas, no sé lo que vendrá Estuvo muy bueno todo lo que hizo la celebranza Hasta el momento muy bueno, muy bueno Y dice que nos va a sorprender con algo mucho mejor Muy bueno, la verdad me gustó todo Todo lo que hizo a gusto Hoy vamos a seguir con un poquito de, digamos, un poco más de monedas ¿Más de monedas? Sí, un poco más Me dejó una moneda en la casa Deja para el café, por lo menos Deja de... Bueno, vamos, 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 Virgo Bueno, les mando un saludo a todos los chicos De donde hay niños y niñas Y adultos también de donde sale el canal Bueno, mirá Hoy vamos a hacer un poquito más de magia con monedas Tenemos cuatro monedas Sí Y cuatro cartas No importa el valor Perfecto, eh Vamos a hacer así, mirá Yo las monedas Las voy a ir dejando acá Y las vamos a ir tapando con las cartas claramente, mirá Sí, vamos a hacer Ahí La otra moneda la dejamos aquí tapada Y esta moneda también la dejamos ahí tapada Y la otra moneda también la dejamos ahí Bien Ahora, bien Vamos a hacer lo siguiente Yo voy a tratar de que esta moneda Viaje a este lugar Perfecto, bien ¿Cómo voy a hacer que esta moneda viaje a este lugar? Biencillo Con magia loco ¿Y cómo hacemos con magia? Hacemos una, dos, tres Y la magia ya se aparece Claro, bueno, así a este Oh, está loco No, mirá ¿Qué pasa? Si yo agarro y pongo esta moneda La paso acá ¿Cómo la hago? Mirá Hacemos así, mirá Hacemos una, dos, tres Y la moneda ya aparece y desaparece ahí en ese lugar Pero no, mirá Vos vas a dar así Que falta una ¿Cuál es la que falta? La que está acá adentro Bien ¿Y cómo se hace? Así Una, dos, tres La agarramos así en el aire Así Y ahí imaginamos el aire Y ¿saben qué pasó? La moneda que estaba acá Desapareció Y Se teletransportó ahí Así tenemos las cuatro monedas juntas Un efecto muy lindo También tenemos otras cosas para hacer con monedas Tienen que haber un poquito más de esto Más de las monedas Hacemos uno más, mirá Uno más Así por las dos Mirá Hacemos así Esto es para ustedes Mirá Ponemos las monedas así Hacemos así La ponemos acá La agarramos Y ahora No podemos soplar No No se puede soplar por pandemia No, pero si decimos unas palabras más Cachinchos, la vincha, la van Muy bien Muy bien Muy bien Me encantó Muy bien Qué buen Hacemos esa para hacer la monedera Muy bien Hacemos esa para hacer Por la noche le damos el monedero No, no, don Diego Bueno Me encantó Si alguien te quiere llamar Vos esto lo podés llevar a vos barrios Podés llevarlo a algún comedor Podés llevarlo a este juego de todo lo que sea magia Podés ir a cualquier lado vos Sí, sí, sí Lo podés ir a cualquier lado Bien, bien ¿Cómo tienen que hacer para comunicarse con vos? Al 03416-875043 O si no vía redes sociales O si no vía redes sociales Por Facebook Como el Mago Ismael Me vas a encontrar Que tengo en la foto Yo no diré siempre que tengo en la foto De portada del Facebook Tengo en la foto Dice Circushow Así que por la duda No, sí, sí Amario El canal de las redes sociales Nuestra Circushow Está Está en todos los teléfonos De todos tu Tuyo De todos los chicos del programa Así que bueno Muy bien Entonces vos podés ir a cualquier lado A cualquier lado Solo te tienen que llamar por teléfono Y vos vas Y vos vas Muy bien Bueno Nos vemos la semana que viene Con la magia Dale Bueno, muy bien Nos vemos Nos vemos Nos vemos La canción de Circushow Lo pueden hacer al 3416-17-3928 Y ahora tenemos un amiguito Que viene a cantar Viene a cantar La canción más hermosa Que podemos escuchar Fuerte el aplauso para Paquito Muy bien Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Paquito? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Acá andamos todos tranquilos Un saludo Como ahora está de moda Bueno Continuamos con ¿Qué votos vas a cantar? ¿Se puede decir? Sí, cómo no ¿Qué vas a cantar? Vamos a cantar La gallina turuleca La gallina turuleca Qué linda canción A todos nos encanta La gallina turuleca ¿Sí? No, es espectacular Es espectacular Bueno, Paquito ¿Qué vas a cantar? Gracias. 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 a ver esto porque es fantástico por la caja china me la trajo un chico me la robaron no diego usted estaba hablando de la caja chino pero un argentino me robó la caja china pero yo iba a hacer pero mire que agradezca que estoy acá mire como me despeinaron y agradezca que la pude salvar la paloma porque me tuve que pelear con el con el argentino que me quería me robó la caja al final pensaba que había herramienta cuando yo no dice esta porquería y me tiró la paloma a 500 metros y tuve que tuve que ir corriendo cierto mirco también tuvo que pelear yo le había prometido mire mire como le rompieron la remera a mí yo le había prometido muy bien vamos a hacer una cosa que sobrevive la paloma muy bien mostramos que no hay nada de nada que un bolso vacío un bolso de peluche a ver si así se ve a esta muy bien vamos a guardar vamos a mostrar que de verdad que no hay de mentirita que no hay de goma ahí está como los perritos ya en primavera va perdiendo las plumitas de invierno y cambiándola por verano bueno muy bien la metió con el saco mágico muy bien digan las palabras mágicas pirula 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 como tiene ninguna no 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 repita las palabras no 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 pirula 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 como tiene ninguna una y dos vamos por las palabras que el mismo que el mismo que el mismo con esperanza y amor que se logre la conversión a la una a la dos y a la tres sople pico muy bien ahí está abrimos el saco mágico muy bien abrimos el saco mágico y la palomita se convirtió en un dinosaurio abrimos el saco mágico por el lado del revés que tiene un cierre ahí está mostramos que sale la mano y la paloma desapareció bien fuerte el aplauso muy bien ahí está se ve bien bueno muy bien seguimos con el programa con más circo show con más magia de diego el mago tv y pirula también y Mirko también pues nos vemos en un ratito ahora viene no sé si osky show viene rojita alguno viene no sé quién viene a ver capaz que venga Ismael a ver el cumpleaños hoy es día de alegría mi corazón quiero invitarte a ti a bailar la vida entera que hagas lo que quieras con total placer hoy es día de alegría mi corazón quiero invitarte a bailar la vida entera que hagas lo que quieras con total placer ya ves, ya ves, ya ves mi corazón te quiere amar yo nié, yo nié, yo nié con este día sin igual bendito sea el futuro bendito corazón yo quiero ver que salga junto del rincón bendito sea el futuro bendito corazón yo quiero ver que salga junto del rincón al principio hoy es día de alegría mi corazón quiero invito a bailar la vida entera que hagas lo que quieras con total placer Hoy es día de aliviar, mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera, que haga que te quede como tal tarde Ya ves, ya ves, mi corazón te quita amar, soñar, soñar Por este día sin igual, bendito es el futuro, bendito con los ojos Yo quiero verte salta junto del rincón, bendito es el futuro, bendito con los ojos Yo quiero verte salta junto del rincón, gracias Mirula, te voy a contar una historia Cuando yo empecé con la magia hace muchísimos años, mi mamá me incentivaba el tema del arte Porque como dice Diego, el arte es fundamental para nuestras vidas Y me regaló un libro, pobre mi mamá, éramos tan pobres, fue a la librería al lado Le dijo, me anunció el primero que encontró allá y me lo trajo Pero pobre, mi mamá no se dio cuenta que me regaló, mirá, un libro que quiero que veas cómo está Está en blanco, totalmente en blanco, para que vean desde ahí cómo está, está todo en blanco Pero digo, mami, me regalaste un libro que está en blanco Y me dice, pero igual no te vas a dedicar a la magia, arreglátela como puedas Claro Digo, gauchita mi mamá, ya de chiquito nomás Entonces empecé a jugar un poco con mi mamá Claro Y empecé a inventar cosas Y inventé lo primero, dije, si tengo un libro en blanco, tengo que inventar que un lápiz Claro Y yo imaginé un lápiz Sí Y empecé, mirá, Piru, la tengo acá Ahí está, ¿lo tenés? Lo tengo acá ¿Te gusta? Sí ¿Viste qué lindo que es? Está hermoso Y empecé a imaginar cosas Y empecé a dibujar A ver ¿Vamos a jugar con eso? Bueno, ¿sabés dibujar? Sí, sos un genio Más o menos Dale, dale, dibujá Dibujemos así en el aire, Piru Ahí, hacé los dibujitos que te parezcan Ay, qué lindo, mirá Está bueno Me gusta ahí, la orejita que le hice Me encantó ¿Dibujaste? Dibujé Perfecto, devolveme el lápiz que es mío Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya lo tengo Y tenía un libro, ¿cómo? En blanco Bueno, y vos vas a ver que con este juego que yo hice ya tengo un libro que mirá Mirá, mirá cómo está, Piru Ay, mirá, qué lindo Dibujaste cosas muy lindas Maravillosas Todo lo de la granja Mejor de lo que yo esperaba Pero mejor de lo que esperaba Todo lo de la granja que estuvo cantando Robertita hace un rato Hermoso, hermoso, hermoso Imaginando y me imaginé una cartuchera llena de colores Ay, qué lindo Te voy a pasar varios colores Tomá Ahí está Tener todos los colores en la mano Y vas a pintar Vamos a pintar Todos esos dibujos que hiciste Ahí Te voy a usar uno acá Ahí está Este te lo dejo Otro color Ahí está ¿Pintaste, Piru? Pinté, pinté todo ¿Pinté bien, Pirula? Pinté todo ¿Seguro que pintaste bien? Pinté todo Bueno, teníamos los colores, los dibujos hechos Devuelvo a los colores Devuelvo a menos Ahí está Lo dejamos acá ¿Pintaste bien? Pinté muy bien Muy bien A ver, vamos a ver cómo pintaste, Piru Ay, qué hermoso Mejor de lo que esperaba Qué lindo Pirula, me tachaste todos los dibujos Mirá cómo me lo pinto Ay, bueno, porque no pinto muy bien Dibujo bien, pero no pinto muy bien Bueno, vamos a borrar entonces Esperá que te hubiera dado A ver, a ver Borrá todos los colores Ahí está ¿Borraste todos los colores? Ahí borramos A ver, vamos a ver si es cierto Tenemos todo nuevamente Ahí está Ahora sí Te paso los colores de nuevo, por favor Ponele onda y pintá bien, Piru Te agarro uno Y vamos a pintar Pintamos, pintamos Sin salirnos del contorno Ahí está Ahí está Ahí está Te agarro este para pintar acá Ahí está Perfecto Ahora devolverme los colores acá Bueno, ahí estamos Lo dejo acá de nuevo, Piru Ahí estamos ¿Pintaste bien? Ahora creo que sí Me parece un poquito mejor Me dejó un poquito mejor La verdad que creo que pintaste muy bien Mirá cómo tengo los colores Está perfecto Ahora sí Mirá El pato en la granja El perro Mirá Espectacular ¿Te gustó? Me encantó Pero bueno Vos sabés que Los magos Trabajamos con algunos animales En algún momento Sí Y bueno, ahora no lo usamos tanto Los animales Pero entonces yo lo voy a dibujar Algo que tiene alas y pico ¿Te imaginás lo que es? ¿Una paloma? Una paloma Ahí está Los magos laburan con paloma Vamos a dibujar A ver, a ver Ahí está No, una paloma Una paloma Buscamos una paloma Al pará que yo le voy a pintar El piquito amarillo ¿Vos le vas a pintar amarillo también? Sí Bueno Toma, te doy el amarillo Ahí estamos Ahí está Pintar el amarillo Ahí está ¿Pintaste? Ya pinté Bueno, devuelveme Ahí está los colores Ahí está Perfecto A ver ¿Pintaste una palomita amarilla? Pinté una palomita A ver Aunque vos no lo creas Mirá Tenemos una paloma Estatularmente dibujada Mirá qué lindo que está Mejor de lo que esperaba Mejor que de lo que Pero espera El mago acá soy yo Sí, sí, sí No quiero que veas Te acomodo con el Diego Acá el mago soy yo Espera Voy a dibujar yo Un conejo A ver, a ver Es medio travieso mi conejo A ver, a ver Por ahí va Por ahí no viene Sí, a ver Si vos no lo ve No diga a nadie Si lo ve me avisa El de la canción De Robertita De Robertita Que se portaba mal Que se portaba mal Bueno, este conejo es muy parecido Ahí está Mira Yo te lo voy a dibujar A ver, a ver Para que le voy a hacer Las dos orejitas acá Y te lo voy a mostrar ¿Algo querés ver? Sí, sí, por supuesto ¿Eh? Por supuesto Ahí está, mirá Mirá mi conejo, Pirula Pirula, mirá, mirá ¿Lo ves? No, no, lo veo Bueno, te dije Que mi conejo era mi otra vez A ver Si lo ves me avisás Por favor Yo te aviso Dejame que lo mire por acá Ahí está, ahí está ¿A dónde, Pirula? No, acá No está, Pirula No está, no está No, ahí no No, esperá Un cachito que creo que está ahí adentro Ahí está, ahí está No, no está No, no está No está Hace travesura ¿Sabés lo que pasa? Me parece que la magia Sí En esta oportunidad Pasa por tus manos A ver Porque vos tenés eso Eso de niña adentro ¿Sí? Sí, sí, sí Te voy a sacar acá Un lápiz A ver Vas a dibujar el conejo acá Por favor A ver Dibujar el conejo Ahí está Con las orejitas El pompón y la cola Ahí está Sí, ahí estamos Muy bien Ahí está Muy bien Y si realmente la magia se hizo, Pirula A ver Acá es que tengo que tener Un conejo Un conejo que vos dibujaste Claro Pero muy bien Mirá Y ahí está el conejo ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué bueno que está! La oreja bien larga Me encantó La oreja bien larga Muy bien Muy bien, Pirula Muy bien Muy bien Atención chicos Atención Esto es Circus Show Sí familia Sí chicos Llegó Circus Show A tu pantalla Circus Show Todos los miércoles y jueves Veinte horas Por el canal dos de Cable Hogar Circus Show Te esperamos Atención chicos Atención Esto es Circus Show Aquí estamos Diego el Mago Y Pirula también Estamos haciendo arte Y llegamos a la barden No podemos creer De que ahora estamos Compartiendo con ustedes A mi se me ocurrió Hacer este rap Para comunicarme Con los chicos popular Hola amiguitos Estamos empezando El programa de Diego Y Pirula también Estamos acá Para hacer reír Estamos acá Para hacer magia también Está Mirko Acá acompañándonos El burrito José Y toda la televisión Queremos hacer un programa Para ustedes Y mostrar el barrio también Vengan chicos Canten con nosotros Vengan chicos Y vean la magia Vean la magia De la TV Diego el Mago Y Pirula también Estamos acá Para mostrar también Queremos mostrarle Una televisión Una televisión Para los padres también Queremos contarle De que estamos en la TV En Youtube Y en Facebook también Es un programa loco Para toda la familia Y hacemos magia Y payasada también Nosotros somos Artistas populares Somos del barrio Del barrio de Roldán Somos artistas del barrio Y también tenemos Una calecita Donde los chicos A pasar el día Donde hay pororo Hay vueltitas Y hay un inflable también Vení a jugar Con nosotros a la tele Vení con nosotros A compartir con papá y mamá Somos el programa Más loco de la TV Porque somos un programa Muy popular No somos chetos Pero somos cultura Hacemos arte Para los niños también Dale Vení a divertirte Vení a rapear Vení a ver La televisión de Roldán Suscribanse al canal Diego el Mago TV Y Pirula también Suscribanse al canal Suscribanse al canal Y presionen la campana Que lindo es sentarse en la calecita De Roldán A ver a los niños y niñas jugar Juguemos sin parar En la calecita de Roldán Los sábados y domingos Vueltas darás Vengan a compartir Vengan a saltar Vengan a la calecita de Roldán El encuentro es cultura Comemos pororo Damos vueltas sin parar Saltamos Reímos Y festejamos Que la felicidad Está en la calecita de Roldán Amiguitos y amiguitas Venite a jugar A la calecita De Roldán Atención chicos Atención Esto es Circus Show Diego el Mago te ve En la calcita de Roldán Diego el Mago te ve En la calcita de Roldán Diego el Mago te ve En la calcita de Roldán Diego el Mago te ve En la calcita de Roldán 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 Diego el Mago te ve En la calcita de Roldán Diego el Mago te ve Atención chicos Atención Esto es Circus Show